Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hoy celebramos las primeras vísperas de San Francisco. Y en el fondo, este sermón va a conectar con el sermón de ayer, en que hablábamos de los distintos estados en que se puede lograr la perfección. Y hablamos bastante del Episcopado. Voy a conectar este sermón sobre San Francisco con esa parte de mi sermón de ayer. Siempre se ha dicho que para que alguien sea un buen obispo, se necesitan tres características. La prudencia, la sabiduría y la santidad. Estas son las tres características que deberían ornar a todo obispo. No hay por qué elegir y escoger a un obispo prudente frente a uno sabio, o a un sabio frente a uno santo. No, no hay que elegir. Entre 400.000 presbíteros que hay en la Iglesia Católica, se puede escoger a uno que sea santo, prudente y sabio. Pero vamos a mirar estas características. La prudencia es la característica más fácil de conseguir. La prudencia necesaria para ser obispo no va a tener que ser extraordinaria. Es cierto que todos conocemos a hombres imprudentes, hombres temerarios, hombres que les falta el sentido común, pero alcanzado cierto nivel de prudencia, tampoco ya hay grandes diferencias. Una vez que estás con hombres prudentes, tampoco ya hay tanta diferencia de uno a otro. Alguien dirá, bueno, conocía a un hombre que era muy prudente. Pero no, en esa característica, viendo el común de los mortales, no hay tanta diferencia. La sabiduría. He estado dudando si decir ciencia o sabiduría. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Entre ciencia y sabiduría, que el obispo tenga la sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto. No necesariamente el hombre más sabio es el más prudente. Casi siempre sí. Casi siempre sí. Pero bueno, podemos encontrar a un hombre que es un gran sabio en el confesonario. Un gran sabio al enseñar la ciencia de Dios en una facultad de teología. Un sabio al predicar las profundidades de la Sagrada Escritura y que a lo mejor no sea prudente para gobernar. Prudente, sí, para la vida ordinaria, pero no para tomar grandes decisiones. Puede darse, pero no es lo normal. El que es sabio tendrá también la virtud de la prudencia. La sabiduría lleva la prudencia. Aún así, son características distintas. Pudieran no darse unida, pero será raro. La ciencia es necesaria, un cierto nivel de ciencia. Pero si un hombre fuera sabio y prudente, se le puede excusar de no tener grandes conocimientos de libros de erudición teológica. Por eso he dicho sabiduría. Tantos hombres del Antiguo Testamento fueron sabios, aunque a lo mejor no fueran eruditos. tantos obispos de la Antigüedad. Hoy leíamos a San Policarpo de Esmirna en el oficio de lecturas. San Policarpo y tantos otros santos del primer siglo de la época apostólica probablemente no tenían una ciencia inmensa, pero algunos de ellos fueron eminentemente sabios y buenos obispos. Cuando digo sabiduría y no ciencia, alguien dirá, no, pero la ciencia es muy importante. Sí, es importante para el maestro. El obispo gobierna. Dirá alguien, también enseña. Sí, pero enseña de su sabiduría. No está para dar clases de teología como si lo está un profesor. No está para dar clases de teología. Cualquiera puede ser invitado si un día se necesita dar una clase de teología. Por otra parte, por más ciencia que tenga el obispo, no va a poder ser experto al nivel de un patrólogo que se dedica solo a eso, de alguien que se dedica a la teología moral y solo a eso, de alguien que se dedica a la dogmática y solo a eso. No va a poder ser al nivel de cada uno de ellos. Siempre va a estar por detrás del especialista en cada rama. Con lo cual, el aspecto de la ciencia, como veis, no es tan importante. La sabiduría sí. La sabiduría sí. Tercer elemento. La santidad. Y esto va a ser un sermón, aunque no lo parezca, sobre San Francisco, pero resistid un poco el porqué. La santidad. Aquí sí que hay diferencias. Aquí sí que hay diferencias. Si en el primer elemento, la prudencia, una vez alcanzado un nivel normal, ya no hay tantas diferencias, excepcionalmente sí. En el segundo elemento, la sabiduría, sí que hay grandes diferencias. Aún así, el común de los mortales tampoco va a captar a un sabio frente a un gran sabio o a un sabio excelso. Aún así, hay grandes diferencias. Pero en el tercer elemento, allí, la libertad que tiene el alma para poder tender a Dios y desarrollarse es muchísimo más grande. Muchísimo más grande. Porque la sabiduría, propiamente dicha, es algo relativo a la inteligencia, que es una característica de la mente humana. Pero la santidad es algo relativo al espíritu, a las virtudes. Es cierto que la sabiduría está relacionada con las virtudes y con la santidad. fijaos, está relacionada como la prudencia. Pero se basa en la santidad. La sabiduría para que se desarrolle de un modo excelso, se basa en la santidad. Entonces, aquí sí. ¿Por qué he dicho antes que esto tiene relación con San Francisco? Veréis, he dicho la santidad, lo que realmente importa es la santidad, siempre y cuando en los otros dos elementos se llegue, no voy a decir algo digno, se puede escoger algo muy grande dado que hay muchos presbíteros. La santidad allí sí que es incomparable de uno a otro. ¿Qué diferencia ver a uno frente a otro? Es como una montaña y un montoncito. San Francisco de Asís tenía prudencia, no era un imprudente, un hombre sin sentido común. San Francisco de Asís tenía una sabiduría que no era de este mundo. Él no había ido a estudiar a las grandes universidades, no. tenía una santidad, pienso, solamente Dios lo sabe, pero pienso que una de las más excelsas de toda la historia. Hay otros santísimos que no los hemos conocido, solo en el cielo se nos desvelará, pero este parece como que Dios dijo este lo voy a dar a conocer. La santidad de San Francisco. San Francisco, ¿por qué fue tan santo? Pues ahora la distinción que he hecho entre las tres características de los obispos, ahora me voy a centrar ya solo en la santidad. ¿Qué es lo que distingue que alguien sea mucho más santo que otro? Volvemos a hacer la misma distinción de la primera parte del sermón. ¿El tiempo de oración? No. Una vez las almas primero hacen un plan de vida y dicen pues venga voy a dedicar una oración una hora a la oración mental repartida en dos medias horas el rosario la lectura espiritual la visita bien unas cuantas cosas. Después ardientes de amor cada vez más entusiasmados por la gracia elevan el tiempo de oración y después de una hora pues pasan a dos horas pasan a tres horas de su tiempo libre del sueño sacan tiempo para la oración. Están en presencia de Dios todo el día pero pasado cierto nivel ya no se puede dedicar más tiempo a la oración. Hay que trabajar hay que descansar pasado cierto nivel ya no hay diferencia. diréis ya pero la intensidad sí pero todo el mundo quiere hacer la oración lo mejor posible en eso no hay diferencia todo el mundo va a querer hacer la oración lo mejor posible. Esas personas intentan hacer bien las obras del mundo su trabajo ser puntuales etcétera pero en eso también se llega a un punto en que no parece que haya tanta diferencia en lo que uno quiere hacer de unos a otros. Entonces el amor cuántas veces he dicho que el amor es verdaderamente el gran fruto de todo la oración de todo ya pero todo el mundo quiere amar con todas sus fuerzas no conozco a nadie que tenga un plan de vida que esté delante del sagrario que no quiera amar al máximo a Dios y al prójimo en ese deseo no hay diferencia tampoco no hay diferencia entonces me diréis si no es la oración si no es intentar hacer mejor el trabajo si no es el amor entonces ¿en qué está la diferencia de la santidad? pues yo que he estado en un seminario donde mis compañeros había compañeros normalitos buenos muy buenos y santos ¿en qué se diferenciaban los que estaban más arriba? si todos hacíamos el mismo tiempo de oración y hacíamos más o menos lo mismo la diferencia que marca el que uno sea hasta este nivel de amor o otro es el ascetismo una vez que todos los vasos ya están llenos el único que queda por llenar y ese no se acaba nunca de llenar es el del ascetismo el sacrificio en la comida en todas las cosas en las que se puede poner la mortificación la penitencia la renuncia a las cosas lícitas en esto San Francisco allí sí que fue una cumbre en esto siempre nos fijamos en su amor en su bondad en su dulzura muy bien muy bien muy bien pero lo que realmente hizo de San Francisco San Francisco fue el ascetismo por eso el que escogió las lecturas para la fiesta de San Francisco en los conventos la solemnidad lo hizo muy bien muy bien porque la segunda lectura escogió la carta de San Pablo a los Gálatas capítulo 6 versículo 14 en adelante y con una sabiduría muy grande escogió este texto hermanos habla San Pablo Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo esto lo podía haber dicho San Francisco como San Pablo continúa la carta en la cual en su cruz el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo estas dos líneas estas dos líneas es lo que hizo de San Pablo San Pablo en lo demás era parecido al resto oraba trabajaba lava sermones les celebraba la Eucaristia en eso era igual pero en estas dos líneas no San Francisco lo mismo quería amar al prójimo estaba en el coro salmodeando predicaba tantos predicaban viajó para llevar la fe a las almas más ardientes lo mismo que otros la diferencia está en esto Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo antes en el comienzo del sermón hemos visto el estado episcopal el que está en la cúspide de la jerarquía de los que van a regir a los hijos de Dios en la cúspide de la jerarquía de los que organizan a los que dan el pan de la palabra los misterios sagrados y hemos visto que había tres características todas ellas tan buenas tan nobles pero la gran característica era la santidad seas obispo arzobispo cardenal o papa y después nos hemos fijado en la santidad y hay muchas cosas que lo componen la oración el querer amar a los demás hacer bien el trabajo etcétera pero donde verdaderamente está el nivel el grado el decir hasta aquí quiero llegar es en el ascetismo en el modo en que una persona crucifique todos sus apetitos sus apetencias sus gustos el amor está bien pero todos queremos amar infinito donde de verdad se ven las obras donde de verdad se ve hasta donde uno está dispuesto a llegar es en eso es en eso por eso San Francisco es una montaña el resto de cosas que hubiera llegado a ser cardenal que hubiera llegado a ser papa eso es lo de menos tan grande era la santidad de San Francisco tan impresionante era su tesoro que Dios no lo quiso turbar dándole otras encomiendas en la iglesia cuánto deseaba Dios que él hubiera podido organizar la iglesia cuánto hubiera querido Dios que él hubiera estado hablando todos los días a los cardenales de Roma que él hubiera tomado las decisiones pero todo se organizó para que nada entorpeciera turbara turbara desviara algo tan grandioso como la santidad de San Francisco y Dios deseaba santos allí pero no lo principal es esto lo otro son encargos son cosas accesorias ya enviaré a otro ya enviaré a otro con San Francisco Dios hizo como un prior que en un monasterio benedictino tiene un sabio monje que está escribiendo un comentario al cantar de los cantares sabio y santo y necesita el abad un buen prior debajo del abad está el prior que organice cosas en el monasterio de los cultivos de los almacenes y dice pues es muy prudente este fraile pero no aunque sea el segundo puesto en el monasterio no le voy a turbar tú dedícate a esto porque los cultivos pasarán los almacenes los llevarán otros el contrato de los porqueros ya se encargará otro pero esto es más importante así pasó con San Francisco así pasó con San Francisco nada más que todos nosotros entendamos lo que realmente importa después la gente que no ha penetrado en las moradas de Santa Teresa de Jesús de San Francisco solo se fija en que si la ecología en que si era muy muy bondadoso con todos y muy comprensivo vale sí bien bien pero eso es lo menos importante de San Francisco a eso que le estáis dando vueltas es lo menos importante de San Francisco y es lógico porque vosotros os quedáis en lo externo pero la realidad es que la parte más profunda estuvo velada aunque era tan poderosa que Dios imprimió en él las llagas para que esa vida interior de crucifixión fuera incluso visible a los ojos de los hombres un pequeño signo como el anillo que se pone en los dedos de los obispos signo del don interior que tienen ese anillo lo ponen y lo quitan los hombres es mejor o peor según lo hagan los hombres lo que recibió San Francisco solo lo puede dar Dios y lo da a quien quiere y es signo de algo mucho más grande que el episcopado por las razones que he dicho en el sermón que se encargue de organizar este otro tú lo que tienes que hacer es acumular santidad para desbordarte en todos los demás hermanos nada más que San Francisco ore por nosotros y que a un nivel de hormigas frente a una montaña intentemos nosotros imitar un poco su santidad quizás la palabra montaña es excesiva puede referir más a Dios pero una montaña y un elefante eso no es excesivo una montaña perdón un elefante y una hormiga pues esa es la diferencia que hay entre un buen sacerdote y ese serafín que era el santo patriarca fundador de toda la familia franciscana